Fluye un río en la montaña, fluye un río en la ciudad, fluye un río en cada casa, el río de Dios. Fluye un río en su iglesia, fluye un río al cantar, fluye aún en las pantallas, el río de Dios. Y sé que tú no nos has abandonado, lo que empezó lo veremos completado. Cada promesa que haces, tú no la has olvidado, se escucha un río, el río de Dios. Hola a todos, bienvenidos a Jesus Shows. Yo soy Alma Mariposa y el día de hoy les quiero compartir un devocional que me inspiró mucho y espero que los inspire también. Quiero empezar con un texto en Juan 7.38 que dice así. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y quiero compartir el Salmo 121.2. Dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y me encanta como este texto encaja con el otro como un rompecabezas. Y yo sé que no es casualidad, sino Dios me dio este rompecabezas para compartirlo con ustedes. No sé qué pasa, que cuando grabo videos me trago, me confundo, me pongo nerviosa. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, amigos, pero está bien difícil. Pero bueno, regresando al tema, perdón por distraerme. Me encanta que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y su escritura dice que Él es nuestro socorro y que Él es nuestro pronto auxilio. Que Él es el que nos va a rescatar, el que nos va a sanar, el que nos va a ayudar, el que va a estar ahí cuando más lo necesitamos. Su palabra dice, la escritura dice en Salmo 121, Dios hizo los cielos y la tierra. Él creó los cielos y la tierra. Si Él hizo esa creación tan grande y nos hizo nosotros, entonces, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas? Si tenemos un problema o una angustia, no sé cuál sea tu angustia, Dios hizo los cielos y la tierra y Dios puede con tu problema, Dios puede con tu situación, Dios puede con la enfermedad que estás pasando, por la dificultad que estás pasando, Dios puede con eso y más. Pero a veces el proceso nos prepara para algo más grande y a veces el proceso es eterno, pero el proceso tiene un gran propósito y Dios a través del proceso te perfecciona para algo más grande, para algo mejor, te prepara para eso grande que te quiere dar. Y a veces el proceso se siente así, pero no es para siempre, lo que sí es para siempre es el amor de Dios. Y me encanta como dice, el que cree en mí, como dice la escritura, desde el interior correrán ríos de agua viva. Y es verdad, cuando tú crees en la palabra de Dios, corren ríos de agua viva, de paz, de fe, de ánimo. Vuelves a bautizarte, vuelves a nacer, vuelves a renovarte en esa agua, en esa agua espiritualmente hablando, en esa agua donde tú te purificas, donde tú te restauras, donde tú te bañas de su presencia y sales como nuevo, sales restaurado, sales con esperanza y fe. En el río de Dios eso pasa, cuando tú crees con fe su escritura, su palabra, lo que dice en la Biblia. Y es muy difícil creer en su palabra cuando estás pasando por un proceso o cuando no tienes que comer o cuando te falta para la renta o cuando estás pasando por una enfermedad o cuando alguien, tu familiar está pasando por algo duro o cuando estás viviendo la pandemia o cuando estás viviendo un desamor o cuando te falta algo o cuando tienes miedo o cuando tienes una angustia. No sé cuál sea tu problema. Es muy difícil creer la escritura. Es muy difícil creer lo que Dios dice aquí. Es muy difícil creer la verdad. Esta es la verdad. La Biblia es la verdad. Aquí están todos los consejos. Es este el mejor libro. Es el mejor libro que puedas comprar y invertir tiempo. Hay muchos buenos libros, pero este es el mejor. Este es el número uno. Es muy difícil creer esta verdad, esta Biblia, cuando estás pasando por un proceso tan difícil. Pero yo quiero recordarte que si tú crees en la escritura, en la verdad de su palabra, correrán ríos de agua viva. Y no van a ser ríos solamente, ríos así nomás, espiritualmente hablando. Van a ser ríos de esperanza, de fe, de... Corte. Si tú crees en su escritura, entonces correrán ríos de agua viva. Si tú crees en su escritura, con fe podrás ver las cosas diferente. Podrá cambiar la atmósfera en tu casa, en tu familia. No importa la circunstancia que estés pasando. En esta pandemia muchos ahogaron en un vaso de agua y muchos ahogaron de verdad en la enfermedad. Pero muchos tomaron la decisión, ok, estoy en esta pandemia, estoy en este problema. Ok, me levanto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la solución? Si sigo aquí vivo, hay una esperanza y hay un propósito. ¿Qué debo hacer? Ok, levantarme y no desanimarme como todos los peces del agua van al mismo camino y se ahogan. No. ¿Qué voy a hacer yo? Yo me voy a levantar y voy a animar con mi ejemplo a otros. Que es muy difícil porque todos estaban desanimando. Muchos se suicidaron, hubo muchos suicidios porque dejaron de creer que hay una esperanza. Y la esperanza es Jesús. Tú tomas la decisión de que estás pasando una dificultad, pero tú decides tener una actitud positiva. Tal vez no tienes el control de la situación, no sabes cuándo se va a acabar el proceso. Pero cuando tú decides tener una buena actitud, decir estoy vivo por un propósito, sigo aquí por una razón. Y tomas esa actitud de victoria, todo tu entorno cambia. Animas a tu familia, animas a las personas a tu alrededor. Y empiezas a ser luz para todos. Que eso es lo que Dios quiere que seamos, luz. En medio de la oscuridad, en medio de este proceso tú puedes ser luz. Y me encantó este emocional que leí porque de verdad cuando tú tienes fe, todo empieza a movilizar. Cuando tú tienes fe, Dios trae rescate, Dios trae solución, sanidad y milagros. Pero si tú te estancas en el desánimo y no le crees a Dios, no cree su verdad y sus escrituras, te estancas tú solito y tú solito te aguas en un vaso de agua. No te estanques en ese vaso de agua de desánimo, de depresión. No te estanques. Ahí hay una solución, hay una palabra que te puede animar. Y hay muchas páginas en este libro que te pueden animar tu día. Te pueden despertar, te pueden alimentar esa alma vacía que a veces tenemos. Yo te invito a que lo leas. Yo sé que a veces da flojera, pero cuando tú te enamoras de este libro, de esta palabra, de las escrituras de verdad, cuando tú te enamoras, empiezas a querer más y querer más. Y te puedes empapar de esto y leer esto y va a cambiar tu vida, va a cambiar todo. De verdad, es el mejor libro que me han dado en la vida. Mira, yo agarro cada texto, cada frase de este libro y lo pego en mis paredes. Les quiero compartir. Chequen. Yo lo pego en mis paredes y aquí pongo. Ahorita nada más tengo dos, pero estoy en proceso de poner más. Y lo que hago es que los leo todas las mañanas y trato de motivarme. Y bueno, es todo lo que les quería compartir en esta reflexión. Dios los bendiga. Espero que este video los haga animado y recordado que hay una solución, hay una esperanza en la palabra de Dios, que hay una esperanza en Jesús, que tenemos su amor y tenemos un gran libro que nos puede motivar, que es la Biblia. Bendiciones.